Este primer fin de semana del mes de junio nos invitaron a Playboy Music Fest y esto es lo que realmente sucedió. Estamos desde Playboy Land, este concepto que viene por primera vez a la ciudad de Monterrey. Ahí ven a la gente, ahí están las nenas. Vamos a tocar ahorita en el escenario, les mandamos a todos ustedes un saludo desde el lugar de las corejitas. Vamos a tocar! Gracias por ver el video.